Ritual graffiti, el mal nos invoca, espíritus en cada nota Olvidé mi nombre, como buen cannabis, él me entiende todo diferente Irreverentes, somos los que nos robamos dientes Respiro tranquilo, ya no me lastima, ni con sus espinas Extraño la caja de la cinta, mi mayor descubrimiento Lento, así como el resto, el silencio, a.k.a. el hip hop Me dedico a todo el repertorio de canciones de cafeta, mi fab Mientras a la exversencia, se consume lentamente mi paciencia Y al final, todos fuimos placenta, ya Dios antimateria, antigravedad Los problemas se me asuman cuando comienzo a pintar De estilo vice, bajismo nato al fornitar Leguas largas es el nombre de mi clan A veces se van, a veces se quedan a escuchar Mi ritual satán, mi ritual satán Inevitable rapear si estoy hebreo Tal vez vomiten tus letras de emo Mientras escupo en mis barras veneno Vas a llorar con tu mami si es que te veo en mi terreno Primero pague sus linas, después presuma de ello Tú no eres junkie, ni MC, ni camello Yo soy un sensei en el arte de los versos Enfabrica rimas que te llegan hasta los huesos Respeta las reglas y estás en mi templo Esto no es un pasatiempo tonto Mejor no lo intente o vas a morir muy pronto Es algo más que rapear y posar en fotos Yo pongo el ritmo y los versos más gordos M-E-A-K-A tu perdugo M-E-A-K-A siempre crudo M-E-A-K-A tu futuro Buscando talento encontré un cofre del tesoro Tú dame un segundo por cada frase y mejoro Se terminó la plata, ahora vamos por el oro Alzamos la voz todos callados en el foro La pista me seduce y yo seduzco al micrófono Mantengo la línea, no pienso bajar de tono Viene un tipo serio cerca de llegar al trono El chef y su receta cocinándose en el horno Cuando el humo vuela trabaja mi pensamiento Apenas son el beat y ya parece entrenamiento Boxeador en la esquina y esperando su momento Sono la campana para un combate violento Lento pero seguro voy caminando en la vida A veces le piso, no me queda alternativa Sigue mi perfume si te gusta la sativa Fumo de la verde sin primer y nos motiva Sigue mi perfume si te gusta la sativa Sigue mi perfume! Do sociedade poses however mi perfume si teifi Grazie sigue mi perfume si te gusta la sativa